Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Y sea vil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Yankee Doodle grande Yankee Doodle grande Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá Has visto una serpiente horneando pasté Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja bebiendo el té? Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Con un sombrero Por la bahía Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente Paliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunos la comen fría Algunas les gusta la olla de nueve días Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva a los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salte conejito, salte, 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 salte Salte conejito, salte, salte y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Hey Giro Giro Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de verte a lasaña Y el plato huyó con la cuchara La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z A, B, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z A, B, Q, R, S, T, U, A, B, Q, R, S, T, U, X, Y, Z Diddle, diddle, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Diddle, diddle, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Betín Marín de Doping Güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Doping Güey Betín Marín de Doping Güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Doping Güey Betín Marín de Doping Güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Doping Güey Betín Marín de Doping Güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Team Marine de Dopingway La G en un pez dorado, la H en una mano, la I en el iglú, la J en un jarrón, la K en un gatito, la L en una hoja, la M está en una hoja La G en un mono, mo-mo-mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pai, pa-pai La Q es de cuarto, cu-cu-cuarto, la R es de rosa, ro-rosa, la S es de bote, bo-bo-bote, la T de llanta, ya-llanta La U es de bajo, D de bajo, la V para florero, florero, la W para vagón, va-vagón, la X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Lluvia, vete ya, regresa otro día, la pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya, regresa otro día, papá quiere jugar Lluvia, vete ya, regresa otro día, mamá quiere jugar Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito ¡Gato! Si, évite Lo must ¡Suscríbete al canal! Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el barbero a comprarla Un sombrero cuando regresó Cuando regresó alimentaba su gato Fue con el barbero a comprarla Y la peluca y a la peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Fue con el zapatero a comprarle zapatos Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía, y el perro no lo consiguió Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña a un árbol se subió Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña barama recoger Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña ve que hora es Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perde un zapato Él perde el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él le encontró el arco del violín cantemos Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perde un zapato Él perde el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui 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 Ella qué va a hacer Quiquiriqui Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él le encontró el arco del violín cantemos Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Quiquiriqui 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 Secos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Sacude esos huesos Dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos Huesos van a caminar Los huesos Huesos van a caminar Los huesos Huesos van a caminar Sacude esos huesos Huesos van a caminar Sacude esos huesos Huesos van a caminar Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, hola, daddy El granjero en el valle El granjero lleva la esposa El granjero lleva la esposa Ay, hola, daddy El granjero lleva la esposa La mujer lleva el hijo La mujer lleva el hijo Ay, hola, daddy La mujer lleva el hijo El chico a la niñera El chico a la niñera Ay, hola, daddy El chico lleva la niñera La niñera a la vaca La niñera a la vaca Ay, hola, daddy La niñera lleva la vaca La vaca lleva el perro La vaca lleva el perro Ay, hola, daddy Oh, la vaca lleva el perro El perro lleva el gato El perro lleva el gato Ay, hola, daddy El perro lleva al gato, el gato a la rata, el gato a la rata El gato lleva a la rata, la rata lleva el queso, la rata lleva el queso El queso se queda solo, el queso se queda solo El queso se queda solo El marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchaba Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Poli puso la caldera A tomar el té Poli puso la caldera Poli puso la caldera Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor, a ver, saca el hervidor, a ver, saca el hervidor, a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti 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 Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás soñando, estás soñando, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás jugando, estás jugando, hermano John, hermano John Papi, estás esperando, papi, estás esperando, es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela, tin-tang-tong, tin-tang-tong Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, G, 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 G L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Jack sea ágil, jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego jack saltó sobre su cola Lanzó a jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego jack saltó sobre su cola Lanzó a jack por el aire Para volver con su amigo el oso Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado, muy largo Soy un cuadrado, muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un diamante, un diamante